Vamos a continuar, voy a enseñarles cómo hacer una extinción de grama para determinar si una colonia es bacteria, nevadura o alga. Entonces ya saben, esterilizamos las asas, mientras se enfrían ponemos la identificación de la colonia, un lápiz, y después necesitamos solución salina o agua estilada estéril. Estas asas bacteriológicas que ya están previamente esterilizadas, ven que es un asa completamente redondita, entonces tomamos una porción de salina y ahí va a quedar la salina embebida. Entonces podemos tomar dos gotitas y ponerlas dentro de los agujeros. Ya con estas tres no hace falta quemarlo mucho. Después con otras aguillas de enfría, tomamos una porción de la colonia que queramos identificar. Pues con solamente trocarlo así. Además, ven que queda un poquito frutado. Y lo vamos a hacer un mix. Esparcimos con la salina. Y flameamos una, dos, tres veces. Y flameamos. Gracias.